Este vídeo está subiendo en internet como la pólvora. En el texto, traducido al inglés, dice esto. Los buzos del Océano Pacífico filmaron accidentalmente a un dinosaurio nadando detrás de ellos. Ahora están intentando eliminar este vídeo de internet. Esto muestra la evidencia de que nos han mentido todo el tiempo y de que los dinosaurios existen. Bueno, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes que aquí miga. Lo primero es que eso no es un dinosaurio. Los grandes reptiles prehistóricos marinos no eran dinosaurios, como tampoco lo eran los reptiles voladores como los pterosaurios, por ejemplo, los pterodáctilos. Pues los mosasaurios, plesiosaurios, lasmosaurios, ictiosaurios, no eran dinosaurios, eran reptiles marinos. Al igual que las tortugas, las iguanas marinas o los cocodrilos de agua salada. De existir una evidencia real de que ese animal sigue vivo, no intentarían eliminarlo de internet. Todo lo contrario, se difundiría aún más. Estarían todos los científicos comentando el tema e investigándolo. Y es más, incluso intentarían cazarlo, para desgracia del pobre animal, y no lo hacen porque esto es un bulo. El vídeo original pertenece al documental Prehistoric Planet y el buzo es superpuesto. Por cierto, muy recomendable en los documentales de Prehistoric Planet, que aunque no aportan realmente gran cosa nueva, visualmente son una maravilla. Y aunque el vídeo es falso, vamos con datos de este animal, el plesiosaurio. Los plesiosaurios aparecieron entre finales del Triásico y principios del Período Jurásico, y desaparecieron en la Gran Extinción al final del Cretácico. Eran unos animales muy bien adaptados y extendidos, pues habitaron en todos los mares. Los plesiosaurios evolucionaron de los notosaurios, con la evolución cambiaron las patas por las aletas. Hubo plesiosaurios como el Eslasmosaurus, que superaba los 10 metros, y otros más pequeños como uno que habitó en la Península Ibérica, que medían unos 3 metros. Gracias al estudio que se publicó en el año 2011, se sabe que los plesiosaurios eran vivíparos, es decir, que daban a luz a sus crías vivas, y no ponían huevos como las tortugas, algo que se creía hasta ese entonces. Y todo fue gracias al hallazgo de un fósil de ejemplar adulto de Policotilus latipinus, que en su interior tenía los restos de un ejemplar más joven de su misma especie. El ejemplar juvenil que éste estaba en la cavidad abdominal estaba completo, y no presentaba señales de depredación ni de digestión. Así que la primera prueba de vivipirismo en reptiles. Uno de los casos más famosos de plesiosaurios es el del monstruo del lago Ness, al que tuve la oportunidad de documentar hace ya algunos años cuando estuve en Escocia. Os lo dejo. Desde que era pequeño, siempre sentí pasión por los dinosaurios, y cuando veía en las noticias o leía en la prensa algo relacionado con el monstruo del lago Ness, mi imaginación volaba. Pronto catalogué al monstruo, bautizado como Nessie, como un plesiosaurio, un reptil marino que vivió desde el Jurásico hasta el Cretácico. Pero a medida que va creciendo, mis preguntas sobre el monstruo eran más complicadas de responder. Si el monstruo ha sobrevivido 65 millones de años, ¿habrá sufrido cambios evolutivos? ¿O cómo ha sobrevivido tantos años? ¿Existirá una familia en el interior del lago? Pasaban los años y mis esperanzas de que Nessie estuviera viva se desvanecían, ya que cada vez tenía más claro de que se trataba de un mito, de una invención para atraer a los turistas y ganar dinero. Pero tenía que verlo con mis propios ojos. Así que armado con mis cámaras, palos selfie, trípodes y mucha ilusión, me adentraré en el lago Ness y haré vídeos tanto fuera del agua como debajo de ella. Y me subiré a un barco para llegar a las partes más profundas del lago. A lo largo del tiempo habían salido muchas fotos en las cuales se podía ver algo que parecía una especie de plesiosaurio, incluso el cadáver en la orilla de un supuesto monstruo que resultó ser una maqueta para una película. Y a medida que avanzaba la tecnología, esas fotos se cambiaron por vídeos, ya que hoy la mayoría tenemos acceso a una cámara de fotos y vídeos de alta calidad en nuestro teléfono móvil. Curiosamente, todas las grabaciones del monstruo son de una calidad bastante pobre. Yo lo tenía claro. No podía mentiros, no podía mentirme a mí mismo. Así que la primera prueba era sumergir mi cámara acuática en la orilla de las frías y oscuras aguas del lago. De existir un plesiosaurio, tendría que salir a la orilla, así que en el fondo debería haber marcas de su cuerpo al pasar y rozarse. Y si Nessie se trataba de una hembra, aunque ésta estuviera sola, no solo saldría a la orilla a descansar y tomar el sol, también lo haría para poner huevos aunque éstos no estuvieran fecundados, algo muy común en aves y reptiles. En el lago viven una pequeña variedad de peces, entre los que se encuentran anguilas, espinosos, piscardos, truchas árticas, lucios, lampreas de arroyo, truchas comunes y salmones. Peces que pueden alcanzar un buen tamaño, pero ¿sería suficiente para alimentar a Nessie? La primera prueba había dado un resultado negativo. En la orilla no había signos de haber pasado ningún animal tan grande como para dejar su marca en el suelo. Pero ¿qué esperaba? No podía ser tan fácil. La fase 2 tenía que comenzar y era preguntar a algún residente de Escocia si había visto o oído sobre pruebas que verificaran la existencia del monstruo. Así que me apresuré en buscar a alguien que hablara mi idioma y viviera allí. Bueno, vamos a hacer unas preguntillas sobre el monstruo del lago Ness para intentar recopilar pruebas sobre su existencia o sobre su no existencia. Y voy a empezar por una fácil. ¿Alguna vez ha aparecido en la orilla del lago cuerpos de algún pez grande de algo, mutilados, cortados por la mitad, con signos de mordisco? No. ¿Nunca? No. ¿Algo que haya dado indicio como que un superdepredador haya estado por ahí, por ese lado? Al día de hoy no. Entonces, ¿qué prueba hay sobre más o menos la existencia de monstruos en el lago Nessie? Ahora mismo ninguna, por eso se paga una recompensa a quien aporte alguna fotografía o alguna prueba. Sí, hay una recompensa, pero ahora mismo no. Es una leyenda muy, muy, muy antigua. Una del monstruo. Claro, porque todas las fotografías que hay se demostraron al final que eran falsas, ¿no? Sí, la fotografía de 1933 al final era falsa. ¿Alguna elefante? No, no era un elefante en realidad. ¿Ah, no? Era un submarino y unos señores lo que hicieron fue como corrigar una cabeza. Fue a causa de un cazador. Hubo un cazador que quedó en ridículo delante de todo el mundo, entonces queda con un amigo suyo, que es un cirujano, y se prestan para hacer una broma pesada, va a decir que la fotografía la ha tomado el cirujano, pero en realidad la ha tomado yo. Ni siquiera viene el cirujano. Claro, pero para hacer eso, ya deberían de conocer de antes la existencia de la leyenda de... Sí, la leyenda de Lagoneses del siglo VI. O sea que muy posiblemente alguien en algún momento haya visto... Sí, eso se remonta a un monje que hubo en el siglo VI y en el 565 dicen que se encontró con el monje. En el 2017 ya han pasado unos cuantos años, ¿no? Claro, y de todas formas, en la naturaleza cuando un animal queda solamente un solo especímen, ya se le considera como extinto. Sí, posiblemente. Porque no puede reproducirse, y lo que pasa es que aunque quedaran dos, el problema es que si se reproducen, al final se acabaría reproduciendo las crías entre hermanos, lo cual también llevaría a la extinción, porque problemas genéticos habría por un tubo. Nada, se rumoró de que eran unos preciosaurios, pero al fin y al cabo se descartó la hipótesis de que eran preciosaurios, porque más o menos por el tamaño del lago debería haber una comunidad de preciosaurios de unos 8, y una vez muertos dejarían restos. Exacto, y los preciosaurios salían también a tierra tanto para poner huevos como para descansar. Posiblemente, si se vio algo en el año 565, posiblemente se puede ver algo, pero 565, que estamos en el 2017, que ya han pasado un montón de siglos, entonces ya... Sí, por muy larga que sea la vida de ese reptil marino... Hombre, podríamos hacer una conclusión, ¿no? Y en este caso, ¿eres español? Sí. En ese español, pues podríamos hacer una regla de tres, ¿no? En este caso, podríamos decir que el monstruo del lago Ness, la reina Isabel II, y en nuestro caso, Jordi Hurtado, que vivieron del mismo vaso cuando era pequeño. Bueno, Jordi Hurtado sobrevivirá a todo. Me imagino que sí. Es un máquina, yo no sé qué tiene ese hombre, pero es inmortal. Entonces, a día de hoy, prueba que digan... ¿Puede haber algo ahí? Ilusión. Ilusión, ¿no? Lo bonito de creer que pueda haber algo. Eso es. Bueno, también dicen que el lago se puede conectar entre otros lagos, incluso entre el mar, ¿no? Hay unas aliviendas... Antiguamente conectaba con el mar, y dicen que hay pruebas submarinas que sí que conectaban. Entonces, por donde entró, volvió a salir. Que es lo más seguro. La fase 2 había terminado. Solo me quedaba una cosa por hacer, dentro de mis limitaciones. Subirme al barco, y surcar el lago en esa bordo. Si existe alguna posibilidad de encontrar al monstruo, sin duda, es esta. Pero aún tenía una duda. ¿Quién era ese monje del año 565 que vio al monstruo? Se trataba de un misionero escocés e irlandés llamado San Colomba, el cual predicaba el cristianismo a los nativos de la zona, llamados Pictos. En los relatos, se cuenta que San Colomba estaba reunido con los Pictos, tratando de enseñarles el cristianismo, cuando de pronto apareció el monstruo ante ellos. Todos se asustaron. Pero San Colomba se acercó a él, y con sus manos alzadas gritó, ¡Fuera, monstruo! ¡Fuera! Sumérgete, y no vuelvas en mil años. El monstruo desapareció, y los nativos Pictos cambiaron sus creencias en la religión cristiana. O eso dice la leyenda. Aunque probablemente, no era más que una parábola para probar el poder de la iglesia. Aunque lo más probable es que como buenos escoceses, y para combatir el frío, vivieran whisky. El lago Ness tiene una peculiaridad, y es que sus olas son negras. Muchas veces miras al agua, y ves una sombra negra, y crees que es otra cosa. A mí mismo me pasó. Si sumas eso, el whisky, y la inteligencia de una persona que se impera sobre las demás de un grupo, y dice ver algo, puede crear una sugestión colectiva, y todos compartir esa misma visión. Con el tiempo, esa historia va siendo cada vez más exagerada con cada vez que se va contando. El lago mide unas 23 millas de largo, aproximadamente una milla de ancho, y 754 pies de profundidad. Es decir, que mide unos 35 kilómetros de largo, un kilómetro y medio de ancho, y unos 230 metros de profundidad. En el lago, cabe más del triple del total de la población mundial, y contiene más agua que todos los lagos, ríos, y reservas de Inglaterra y Gales juntos. Para que os saquéis una idea, si cogemos al Empire State, y lo sumergimos en la parte menos profunda del lago, solo asumaría la antena. Desde mi punto de vista, y con todas las pruebas que he reunido, solo me llevan a pensar que el monstruo jamás existió. Aunque sí es cierto, que las rocas que forman las Highlands, las tierras altas de Escocia, se crearon hace más de 500 millones de años, en los mares tropicales cálidos, al sur del Ecuador. Aunque es cierto, que los plesiosaurios sí existieron, la leyenda de Nessie no deja de ser eso, una leyenda, que me ha traído a Escocia desde mi más tierna infancia, y hoy, por fin he podido cumplir mi sueño de visitar el lago Ness, y poner un punto y final, este capítulo de mi vida. Gracias.